Y ya se defendió a Excursionistas, a ver si puede salir de contra con Ichica, con Igallira comandando arriba en el ataque a las Amazonas. Va Ichica, llegan tres en River, insiste Ichica, se mete al área Ichica, la mete, esponda. Si la queda Lara, esponda, corrió toda la mitad de cancha Ichica, Igallira, pero le dijo que no a la arquera de River. River, increíble, esa corrida, muy sola también, de la número 28 de Excursionistas. Es como que se queda sin fuerzas cuando remata y otra vez esponda en el mano a mano. Pero mirá, cuántos metros recorrió, ahí está. Preocupante para River, cómo pasa primero, es Vargas que no puede frenarla, Mel Garejo que la cruza. Voy a la, voy a la, voy a la.